Crowe Studios presenta En La Red. Recuerda que si no estás en La Red, no estás en nada. R. Muy buenas noches, bienvenido aquí en La Red. Agradecida inmensamente por el apoyo que tenemos diario de cada uno de ustedes. Señores, La Red está encendida. Recuerden seguirnos en la cuenta de Instagram, en La Red Oficial RD. Señores, vamos rumbo a 20,000 seguidores. Yo me siento tan feliz hoy porque de verdad tenemos a tres dominicanos que nos están representando como debe de ser en los Estados Unidos. Y de verdad para mí es un placer tenerlos aquí en La Red, porque si no están en La Red, no están en nada. Claro que sí, esta noche tenemos aquí a Yoleni Inoa, tenemos a Jochi Matos y también a Luis Matos, que son los organizadores oficiales de la Parada Dominicana en Boston y también son los directores principales de la Casa de la Cultura Dominicana. De verdad me siento feliz de tenerlo aquí en La Red. Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias. ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy bien. Y gracias a ustedes por invitarnos esta noche en este subcanal post en YouTube, ¿verdad? Claro. Y ya vamos rumbo a los 20,000 seguidores. Eso que aplaudimos. Eso que aplaudimos. Felicidades, felicidades. Yo quiero saber algo. Usted nos sigue de casualidad. Yo voy a ser el que voy a completar los 20,000. Ah, ok. Amén, amén. Esta noche me integraré con ustedes. Excelente. Saben, nos sentimos orgullosos de que de verdad ustedes estén aquí porque hay que aplaudir el trabajo que hace cada dominicano fuera del país y de verdad que sentir que ustedes nos tomen en cuenta para venir a hablar de ese evento tan importante nos hace sentir muy especial y de verdad que aquí en La Red están de verdad siempre bienvenidos. ¿Sabe que tratamos de colocar nuestra bandera en lo más alto en tierras extranjeras y con el objetivo siempre, siempre de saltar las cosas buenas del dominicano? Así es. Y en ese mismo orden les tengo una pregunta y es la siguiente. ¿Qué los motivó o qué le motivó a la organización realizar este magno evento en los Estados Unidos? Mira, yo voy a dejar que el presidente de la institución nos hable un poquito sobre lo que es la Casa de la Cultura, la creación de esta organización, la cual realmente es una organización nueva, pero es vieja. Él te va a explicar por qué. Con nosotros Luis Matos nos va a explicar. Bienvenidos Luis, un aplauso. Un aplauso para el presidente. Bueno, buenas noches a todos los seguidores de este importante programa. Gracias a ustedes por recibirnos, preciosas damas. ¿Verdad? Bienvenido. Gracias. Que realmente dan un toque juvenil a este programa. Yo creo que nos ayuda a nosotros a ser mejor cada día. Y eso, y eso, cabe destacar que él le dice aquí al señor Yolenni, empieza tú para yo programarme, pero ya usted está muy programado. ¿Cuántas entrevistas llevan ya que está escuchando por ahí? Hoy, en el día de hoy hemos estado en cuatro programas. Guau, eso es bueno porque eso quiere decir que la Casa de la Cultura... Hemos visitado varios funcionarios en que vamos a explicar en el transcurso de la conversación con ustedes. Bueno, mire, vamos a hablar de la Casa de la Cultura Dominicana en Boston. Esa es una institución que tiene 40 años trabajando en Boston. Inicialmente nos llamábamos Semana Cultural y Festival Dominicano. Pero es un evento que solamente se realizaba en una semana. Y lo hacíamos en esa semana conmemorando lo que se llama la restauración de la dominicanidad de este país. La conmemoración de nuestra segunda independencia. Pero eso trabajaba solamente durante ese tiempo, en esa semana, en agosto. Hoy día nosotros decidimos entonces tener una institución que esté trabajando para los dominicanos durante todo el año. Por eso hemos cambiado de Semana Cultural a Casa de la Cultura Dominicana en Boston. Una institución que tiene como misión resaltar los valores de nuestra cultura, de nuestra tradición. Ser una representación auténtica de ustedes que son dominicanos aquí y nosotros dominicanos allá. De tal manera que con esta organización buscamos integrar de manera activa a todos los dominicanos que residimos en Boston. Y ahí que surge la Casa de la Cultura Dominicana en Boston, transformándola de esa manera en un eje importante de desarrollo para nosotros dominicanos que nos sentimos bien felices de estar desde allá, enalborando nuestra bandera, desde ese rincón del mundo, diciéndole a los dominicanos que aquí estamos nosotros y estamos realmente para ser sus representantes auténticos. Para nadie es un secreto que acá nosotros tenemos a veces funciones distintas en diferentes países. ¿La Casa de la Cultura Dominicana en Boston solamente hace eventos específicamente para los dominicanos o hace también colaboraciones para otras culturas de otros países? Es correcto. Nosotros somos una institución que tenemos la responsabilidad solamente de luchar por los intereses dominicanos. Es nuestro eje principal. Pero nosotros trabajamos en colaboración con otras nacionalidades. Hacemos trabajo juntos para resaltar todo lo que realmente es la diáspora, no solamente dominicanos, sino de todos los latinos que viven en los Estados Unidos. Usted mencionó anteriormente también que pasaron de ser un festival de una semana a estar el año entero apoyando a los dominicanos. ¿Qué otras actividades realizan ustedes en la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura, ahora como hablamos de una semana, ahora estamos hablando de un mes de la restauración para conmemorar nuestra restauración. Y con ello hacemos varias actividades. Celebramos el Día de la Juventud, el Día del Deporte, el Día de la Cultura. Le dedicamos un día a la mujer. Cada cosa de eso tiene una razón. Aparte de un reinado, tenemos un reinado en la Caona. Un reinado en la Caona que participan jóvenes como ustedes, preciosas. ¡Ay, qué rico! Que representan nuestra comunidad allí. Y realmente nosotros nos sentimos orgullosos de esas cosas que hacemos por la comunidad. Pero más que eso, como estamos hablando de ser una organización que funcione durante todo el año, también nos proyectamos una organización de dar, por ejemplo, cursos de ciudadanía, dar servicios de salud. Decirle a la gente dónde están cada uno de los servicios que la gente necesita, que el inmigrante necesita. Ahora que están llegando muchos inmigrantes allá de Boston, tenemos que decirle a ellos dónde se resuelven los problemas habitacionales, donde se resuelven el problema de seguro médico, etc. Hay un grupo de tareas, de responsabilidad que nosotros tenemos como institución. Así que yo creo que estamos haciendo una labor que los dominicanos se sienten felices y se sienten contentos con nosotros. Y es bueno saber también, porque este evento que lleva tanto tiempo creándose, saber el trasfondo y el presidente o quien maneja esta institución, lo que es la Casa de la Cultura, cómo se ha sabido manejar. Pero básicamente este evento que viene ahora, si no me equivoco, el 18 de agosto, ¿correcto? Es correcto. Ok. Este evento que viene ahora, ¿cómo lo van a mejorar? O sea, ¿ustedes desean hacer algún cambio, agregar nuevas cosas? Porque como sabemos llevar, este nuevo año también hemos visto cómo ha cambiado muchas cosas también para el dominicano. Entonces nos gustaría saber cómo va a influir este año lo que es la Casa de la Cultura en Boston. Yo quisiera que se haga respuesta a la del coordinador del desfile o el compañero nazionero. Acabo de destacar que antes de iniciar la entrevista, pues yo preguntaba que si eran hermanos porque tienen el mismo apellido. Y aquí nos acompaña el hijo del señor Luis. Señor, un aplauso también. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy agradecido de estar aquí. Para responder la pregunta, queremos mejorar algo que lo estamos viendo hoy día. Ustedes no saben lo que es la Casa de la Cultura Dominicana en Boston, ni saben lo que es el festival ni la parada. Eso queremos mejorar. Queremos que el dominicano de aquí se incorpore con las actividades de allá. Por ejemplo, si los Rexos van a jugar contra los Yankees, el dominicano compra su boleto y va. A la final de los Celtics, el dominicano participó. Así queremos que el dominicano participe todos los años y también compre su boleto y vaya a Boston. Este año tendremos, para mejorar eso, vamos a invitar personas de aquí, personas de las redes sociales, figuras políticas. Todo el equipo de las redes, todo el equipo de las redes. Mira, yo no soy dominicana, todavía al 100%. Se está hablando de eso, se está hablando de eso. Tú eres una domicilolana. Domicilolana, wow. Qué bien. Estamos contemplando la participación de las redes. Es muy chévere eso que estás comentando porque hay muchos dominicanos que le interesa, ya que, como te digo, año tras año, yo veo cómo va descendiendo ese evento, cómo va creciendo también. Y es muy importante eso que están diciendo. O sea, que el dominicano puede ir este año a decir, mira, yo voy porque me gusta ese evento, me gusta cómo se está participando. Y entonces, mira, es muy buena la idea y que todos nuestros seguidores sepan de qué trata más o menos el evento. Todos los años se dedica a una provincia. Este año se ha dedicado al Distrito Nacional. Llevaremos figuras políticas como Omar Fernández, Carolina Mejía, el doctor Cruz Giminián, Alfredo Pacheco. El defensor del pueblo también estará por allá con nosotros. Y unos más que no voy a mencionar porque también quiero mencionar figuras que son del deporte. Estamos contactando a Al Holford, el dominicano que acaba de ganar el primer premio mundial en la NBA. Y también a David Ortiz. Entre ellos también llevamos a artistas que van a participar. Estamos contactando a Bulín y a Chimbala. Estamos contactándolo a ellos y queremos tratar de cerrar con los rosarios. Porque de la manera que funciona es, comienza un desfile en el cual participan un averaje de 2.000 a 3.000 personas, carrozas, grupos culturales y termina en el festival. Para nadie es un secreto que nosotros los dominicanos somos liosos. Vamos a decir la realidad y desorganizados. A ver, ¿cómo ustedes manejan ese evento tan grande con tantas personas? O sea, ¿cómo es la organización ahí? Porque muchas veces hay personas que tienen miedo de dirigirse a donde hay tantas personas. Ya sea porque tienen niños. Ay, tengo miedo de la seguridad. ¿Cómo se maneja ese evento en sí con tanto público? Porque para nadie es un secreto que eso es el final allá en los Estados Unidos. De verdad, la parada dominicana. Entonces, ¿cómo se maneja todo ese gentío allá y más dominicano? Te comento que Boston es una ciudad muy segura. Incluso es el primer departamento de policía en Estados Unidos. Ellos colaboran con nosotros y es un ambiente muy familiar. Siempre es, aparte de la seguridad que ellos proveen, nosotros también tenemos nuestro equipo de seguridad. Porque yo te dije cuántas personas van a la parada, pero al festival van de 15.000 a 20.000 personas. Y esto es algo que esperamos más. Ya tú sabes. Por supuesto que van a esperar más y más que están aquí este año, haciéndose eco de este magno evento, señores, que como cada año ustedes no se pueden perder. Esperamos que todos los dominicanos que están aquí en República Dominicana puedan dirigirse y disfrutar de este evento. Porque de verdad que hasta yo quiero ir. Y espero que me den mi visa para poder estar con ustedes compartiendo. Porque en la red completa vamos a estar allá dándole el apoyo a ustedes y pues disfrutándonos esta actividad, ¿no? Y no solo eso, cubriendo también ese magnífico evento que algo me dice que este año va a ser más grande que los años anteriores. Aplausos, eso me gusta, eso me gusta. A ver, ¿ustedes cuentan con algún apoyo económico del gobierno dominicano? Porque no es fácil llevar tantas actividades solitas. ¿Qué pregunta hiciste tú, eh? Claro, claro. Debo decirte que nosotros estamos haciendo un periplo por aquí, por la capital dominicana, porque como ya dijimos anteriormente, este desfile y festival es dedicado al Distrito Nacional. Cada año se le dedica a una provincia y esta vez le tocó al Distrito Nacional. Entonces, el objetivo básico para nosotros es invitar los oficiales, las autoridades que dirigen el Distrito Nacional, a los líderes del Distrito Nacional y que ellos también, a su vez, hagan su aporte de acuerdo a su posibilidad. El Consulado Dominicano nos está apoyando muy fuertemente, el Consul Enrique García, al igual que el Instituto del Dominicano en el Exterior, el INDEX, es una institución que también está colaborando mucho con nosotros, pero los recursos también vienen de los grandes empresarios allá que nos dan el apoyo también económico. Seguimos buscando, porque es un festival que pasa por encima de los 100 mil dólares, y estamos captando más recursos. Como ya le había dicho Jochi, compañero, hay varias autoridades oficiales que ya se comprometieron con ir a este evento, pero también algo importante que queremos señalar es que estamos tratando de llevar todos los géneros musicales al festival. Queremos llevar una horqueta de merengue, queremos llevar, ese es nuestro objetivo, una horqueta de salsa, queremos llevar una persona, un democero, un equipo, un grupo, una agrupación de pericorripiado o de bachata. De manera que tengamos todos los géneros musicales que identifican al dominicano, es importante reconocerlo. Entonces, allí hay un gran entusiasmo, el dominicano está ansioso de ver, esperar por este evento, donde realmente se reúnen ahí alrededor de 20 mil dominicanos en el Franklin Park, y es algo tremendamente excelente y estruendoso, donde, debo decirle a ustedes, que es el mayor evento de dominicanos que se reúne en el estado completo de Massachusetts. Es el mayor evento que lo estamos haciendo por alrededor ya de 40 años. Y para señalarle esto, el porqué de esto, quiero decirle una información, unos datos importantes, y es que Massachusetts es el cuarto estado que más dominicanos tiene en los Estados Unidos. Wow, increíble. Y me voy a tomar el atrevimiento, disculpe que lo interrumpa antes de que se me vaya. Quiero hacerle un llamado a las autoridades que mencionaron que han invitado, como es Omar Fernández, Carolina Herrera, pues que se sumen y que aporten su granito de arena, porque este trabajo que ustedes están haciendo no es fácil, es un honor para mí, para el equipo que ustedes estén compartiendo con nosotras el día de hoy. ¿Por qué? Porque no todas las personas se toman la iniciativa de hacer un evento tan grande para que la dominicanidad brille. Eso es muy importante. Entonces, entiendo que es un evento que hay que apoyar, y como usted dice, pues llevar diferentes géneros musicales, llevar la dominicanidad por todo el mundo, que todo el mundo sepa que los dominicanos nacen donde quieran, y pues levantar nuestra bandera ese día y el año completo. Sí, debo decirte que Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, nos va a colaborar con grupos culturales, va a llevar comparsas y también Diablo Cojuelo, ¿no? Buenísimo. Y también nos va a llevar el grupo Bon Gé, un grupo cultural muy bueno, que cantan todas las tardes, todos los domingos en la tarde en Ciudad Colonial. Al dominicano le gusta mucho este grupo, de manera que Carolina y la alcaldía están colaborando grandemente con nosotros, así como Marfo Hernández, más adelante no vas a decir con cómo él va a colaborar, pero él va a aportar su granito de arena, estamos más que seguros. Igual que el presidente de la Cámara de Diputados también nos comprometió, se comprometió con nosotros en tratar de hacer una colaboración con una orquesta musical. De manera que estamos trabajando fuertemente. Y el defensor del pueblo, que no se quede. El defensor del pueblo también. Ese ha aportado muy bien con nosotros. Sí, se ha aportado sumamente excelente el doctor Pablo Ulloa, una excelente persona, dicho sea de paso, una persona que lo tenemos una condecoración para el desfile. Y además quiero informarte que Carolina Mejía está declarada la gran mariscal, denominada la gran mariscal del desfile nacional. ¡Wow! Del desfile dominicano en Boston y el festival también. Ahora, una última pregunta para finalizar que me gustaría saber. Sabemos que este es un evento que lo realizan para reunir a miles de dominicanos en el exterior, pero ¿no han considerado más adelante recrear ese mismo evento aquí mismo en República Dominicana? ¿No les ha pasado por la mente hacer algo similar? Es una buena idea. ¿O es como complicado? Bueno, eso es una buena idea. Esa no es una jurisdicción. La parada dominicana, ¿a quién dominicana? Pero está buena. Eso suena bien. La parada dominicana de Boston en República Dominicana. La parada dominicana de Boston en República Dominicana. Sí, miren, déjeme decirle que suena muy bonito, pero esa jurisdicción no nos corresponde a nosotros. Y debo decirle que cada pez sabe nadar en su agua. Nosotros tenemos más de 30 años fuera del país y realmente no tenemos esos vínculos. Ahora, allá sí nosotros sabemos nadar. No se puede venir. Claro, claro. Mira, ¿quién quita que aquí se puede realizar eso? Fue un éxito también, ¿verdad? Que sí, bueno. Y quiero resaltar que la alcaldesa de Boston también camina con nosotros en el desfile, así como tres concejales que tenemos en Boston también. Y hay una actividad que se hace el día 12 de agosto, este año será el día 12, en el Fenway Park, que es donde juegan los Red Sox. Ahí, esa noche se la dedican a la República Dominicana. Los que compran las boletas ahora, ellos le dan una chaqueta que dice, tiene el escudo en un lado y la bandera en otro lado, y atrás dice Dominican, que es dominicano. ¡Wow! Entonces, es como customizada. Y uno ve el juego de los Red Sox y también hay una orquesta en vivo, afuera, antes del juego, para que el dominicano celebre, baile, mueva la cadera como le gusta. Así que es un mes completo de muchas actividades para celebrar nuestra patria. ¿Dónde se pueden poner en contacto personas que ahora están viendo esto y les interesa participar también y colaborar? Porque también fuera de las personas que ustedes están buscando para que colaboren, puede haber personas interesadas. ¿Cuál número de teléfono, algún Instagram, algún correo electrónico para que colaboren? En Instagram estamos como Casa Cultura Dominicana Boston. Y en Facebook estamos como Casa de la Cultura Dominicana en Boston. Se pueden contactar también a mi número, que es 978-979-6702. Cualquier pregunta sobre la parada, o cualquier pregunta en general, yo se la puedo responder. Entonces, el 18 de agosto. Sí. ¿Cuándo es que nos van a comprar el vuelo que vamos para allá? Queremos hacerle públicamente aquí, queremos hacerlo público. Una invitación a Toxicro y su equipo para que se vayan allá y sean parte de este desfile. Donde ellos van a estar en una carroza y Toxicro tiene que hacer parte importante de ese desfile. Así que vamos a contar con la presencia de Toxicro y su equipo de trabajo. Con Dios mediante. Y no solo eso, yo quiero que ustedes sepan también que no, en ese desfile van a haber muchas sorpresas. Pero yo quiero que ustedes sepan algo, todos los que están aquí presentes. Para despedir, quiero decirles que si ustedes no están en la red, ¡No están en nada! Hasta luego. Gracias. Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. ¡R!